Bien amigos, nos encontramos en la organización 8 de septiembre, donde los pobladores, tras haber realizado el pedido de tierras amarillas para, de alguna forma, paliar estas aguas que a esta hora transcurrían durante las recientes lluvias, ya se viene generando un color auriverde y posiblemente creando la presencia de bacterias. Para esto, la municipalidad, a través del área de limpieza pública, ha respondido con hacer llegar estas tierras amarillas en ambos extremos y, de alguna manera, también ya las maquinarias estarían próximas a expansir, a retirar estas aguas que están perjudicando el normal tránsito de los vehículos, peatones y algunas unidades motolineales. Entonces, ha sido muy propicia la respuesta inmediata por parte del área de limpieza pública para que dichos sectores siempre se presentan estas aguas en el sector conocido justamente a la espalda del coliseo de dicha urbanización. Entonces, ya algunos pobladores vienen haciendo el retiro de estas tierras, algunos llevando sus hogares, que también se han visto afectados. Entendemos que estas lluvias van a seguir presentándose, continuándose en los diferentes sectores. Ya la municipalidad ha respondido para los pobladores de la urbanización. Y el 8 de septiembre, de igual manera, otros sectores y más aún, también lo están solicitando pobladores del asentamiento humano 17 de marzo, que también se vienen perjudicando debido a que el tránsito, aparte de que no pueden ingresar las unidades maquinaria apropiadas para retirar el barro de lodo que ha quedado, sería propicio también que respondan con la Tierra María. De alguna forma estarían minorando estos perjuicios que viene causando en dicho sector del asentamiento humano. Esperemos entonces que la unidad de limpieza vaya respondiendo y no se hace esperar también que en los centros poblados, llámese Roma y Moca, también se encuentren perjudicados.